qué tal lo que yo ya estamos de regreso para este capítulo final aquí en the donkey con country 2 en donde estamos ya en esta nave recuerde que en la parte anterior habíamos rescatado aunque pero se lo raptaron y ahora está arriba de este este dirigible avión helicóptero no sé qué es así que no perdamos más tiempo porque comenzamos y aquí ya estamos entonces a ver qué tenemos aquí tenemos un nivel vamos a ver qué hay aquí hay un nivel antes de la batalla final tenemos a este intento de sonic oye qué nivel más complicado no recordaba que había un nivel extra pero no importa aquí estamos y lo vamos a hacer bien cuidado con la abeja bueno aquí está, esto no me gusta mucho pero no hay ahí algo, pero no sé creo que hay abeja, ¡corre! bien, bien, hasta el momento bien cuidado con este bandido ¡uh! me ha pegado no me agarró solamente, me ha matado genial, así que aquí estamos entonces vamos a ir con más cuidado ahora no lo tomé sal de aquí tú un salto grande no, no, no hay caso, no hay caso digo que es un poco más fácil ¡uh! que lo sufrí ¡corre! no quería saltar pero salté sin querer ahí tenemos uno ¡uh! no, 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 me mató, me mató, me mató, me mató ¡ah! me agarró de nuevo me metió así allá ¡ah! qué difícil qué difícil, creo que mejor vamos a esperar a uno y si tenemos suerte lo matamos y después le damos al otro haciendo esto así, 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 hasta que se canse ¡oh! y así vamos a tener que hacer eso ¡ah! bajé mucho esto está muy mal porque este salto de acá no lo voy a hacer así ¡ah! creo que estamos ¡uh! con Diri se alcancé, con Diri se alcancé vamos no deja panamijas salto grande corremos bajamos y aquí se viene la parte de acá esquivamos, esquivamos, esquivamos eso había que hacer, esto había que hacer y enemigamos a uno y ahora con este nos vamos a arrancar y acá estamos ¡ay qué nervio! ya ven, estos pájaros que me caen mal los voy a esquivar solamente no me voy a reyacicar a hacer nada más son muy pesados no me agradan y estamos aquí de nuevo ¡uh! ¡uh! están no me voy a caer pero mal me están exigiendo al máximo en este nivel ya llevamos varias vidas perdidas pero no importa cada vez que perdemos una vida vamos mejorando un poco más así que no hay problema con eso ¡oh! ¡no! ¡no! a veces llego a veces no ¡ay! pero llega con lo justo este nivel te exige de verdad al máximo todo está muy justo pero no importa ya aprendimos cómo pasar esta parte ¡oh! así que no se puede se puede hacer se puede hacer vamos ese ahí este acá eso era muy bien yo voy a contigo ahí estabas nos queda uno y nos vamos con cuidado pasa hacia allá pasa hacia acá ¡uh! 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 muy bien muy bien hemos llegado a la mitad del nivel no me lo creo no me lo creo no sé para dónde ir me estoy devolviendo pensé que para acá podía encontrar algo pero no importa perdimos la vida que sacamos y el pajarito pero llegamos a la mitad del nivel o al menos eso creo ya con mucha calma mejor más calma que brisa ¡ay! este nos persigue es como una carrera ¡ay! ya me choqué dale dale ¡uy! la abeja ¡ay! me puse nervioso me puse nervioso amigos se me vino ese pájaro ¡ay! 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 ¡uy! casi me tiro hacia adelante y muero ya pero ¿por qué vuelas tanto? oye me va me va ganando le vale con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado aquí 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 ¿qué pasas? ¿qué pasas? ¿qué pasas? otro lado. ¡Ah! Ya me superó. ¡Ay! Claro, como él no mata. ¿Qué pasó? Como él no tiene que matar las abejas. ¡Qué nervios! Espero no perder aunque llegue segundo. Bien. ¡Ah! ¡Uh! Pierde si llega segundo. ¡Qué lamentable! ¡Wow! Y aquí vamos de nuevo. Ya. No podemos llegar segundo, así que vamos a tener que mejorar nuestro juego. Cuidado, 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 cuidado. Eso, 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 eso. Vamos a dar la letra O, la K. Ahora bajamos. Bajamos nomás. Bajamos, bajamos, bajamos. Muy bien. Subimos, subimos, subimos. Podemos, 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 podemos. Podemos, podemos, podemos. Podemos, amigos, podemos. ¡Ah! Vale. Pasando, ¿qué te maten? Estamos llegando, estamos llegando, creo. ¡Ay, qué difícil! ¡Oh! Se fue muy alto. Se fue, mira, íbamos, pero éramos un avión. Da un salto muy grande cuando le das al botón saltar. No me quiere dar un toque suave. Y aquí estamos de nuevo. ¡Oh! Lo habíamos hecho, pero espectacularmente. ¡Uy! Una abeja, abeja. Olvidemos la O nomás. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh! Pasé por ahí. ¡Uh! Dale, 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 dale. Dale, dale. ¡Vamos! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Uh! Ahí casi me pegó. ¡Vamos! ¡Squiva, esquiva, esquiva, esquiva! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos para arriba. ¡No vamos para arriba! Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue subiendo. ¡Cuidado con la abeja! ¡Uh! Llegamos. ¡Oh, amigos! ¡Oh, qué difícil! Y ahí viene el boss. ¡Oh! Ese nivel me tuvo, pero de verdad, mal. Así que no podía ser más. Estuvo complicadísimo. Fue realmente increíble. Increíble. Nada más que decir. ¡Uh! Y ahí viene el boss. Ahí estamos en ese... Cocodrilo, planeador, volador. No sé cómo llamarlo. Pero aquí se viene el duelo final. ¡Uh! Y ahí está nuestra... ¡Oh! Le está pegando a nuestro amigo Donkey Kong. Y lo agarró, coño, lazos. Toma. No le hago nada. No le hago nada. Toma. ¡Ah! ¡Se quemó! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ah! ¡Uh! ¡Esa tienes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Quedé muy cerca! Ahora sí. Toma. Lo quemamos de nuevo. ¡Ah! Ahora tiro dos. Ya lo vamos para acá. Y hacia acá. ¡Muy bien! ¡Ay! ¡De nuevo! ¡Chúpala! ¡No! ¡No! ¡No alcanzó! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ahí estaba! Cuidado con la explosión. Y ahora, y ahora... ¿Ha muerto? Nos va a engañar como en el Donkey Kong 1. Pero nos dieron a... ¡Ay! ¡Sí! ¡Aja! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hállate! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Un barril! ¡Un cañón! Y ahí tienes. No ha engañado como en el Donkey Kong 1. Que murió y revivió. Pero... Aquí estamos. No se la vamos a hacer fácil. Ahí hasta rebotan. Ya ven para acá. Voy. ¡Uy! ¿Qué? ¡Está tramando! Me lo hizo bien difícil ahí. Toma, toma. Ya muere, muere. Por favor. Salte antes. ¿Se murió? ¡No! ¡Uy! Este... ¿Está? Otro más. ¿O este más amplio? ¡Uy! ¡Este doble! ¡Pasa! ¡Bien! ¡Ay! Otra vez doble. ¡Uy! ¡Y de nuevo! ¡Pasamos! ¡El barril! ¡No me vaya a matar el barril! ¡No! 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 ¡Me pegó! ¡Me ha pegado justo! ¡No sé qué habría pasado! Creo que ahí ya lo teníamos. ¡Ay! Amigos, 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 amigos. ¡Qué nivel! ¡Qué jefazo! Está haciendo las cosas bastante complicadas. ¡Uy! Pero ya vamos identificando bastante bien la mecánica. ¡Muy bien ahí! ¡Muy bien de nuevo! ¡Ahí tienes! ¡Ya no lo sorprendes tanto! ¡También otra vez! ¡Sal de ahí! ¡Uy! ¡Ya! ¡La primera muerte, ¿no? ¡La primera muerte! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Sálvate, Donkey! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La segunda muerte! ¡Aj! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Papazo! ¡Ja, ja, ja, ja! Me cuesta identificar lo que me parece exacto Ahí está Bien Lo hacemos mucho mejor ¡Uff! Faltan los giradores ¡Opa! Dale, bien Bien, de nuevo Desde el último ¡Ahí estaba! Bien, genial El barril, no lo vamos a desperdiciar ¡Y ahí tienes! ¡Donky, donky, donky, donky! ¡Ven con nosotros, por favor! Ahora se ve en esta parte extraña Bien Desaparece Se acerca más sensible Y ahora lo pasamos bien Lo tenemos Y adentro Desapareció el barril Eso era Eso era Ya no tiro, eh ¡Uff! ¡Toma! 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 ¡Uff! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que debería quedar el último Ahora lo podemos hacer ¡Esto es así ahora! ¡Dale! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Quedo corriendo al revés Quedo corriendo al revés ¿Se mueve nada al revés? ¡Corre! 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 ¡Para para otro lado! ¡Ajá! ¡Uy! ¿A qué hora llegó ahí? Se está complicando bastante esto. Y aquí estamos. ¡Mucho cuidado! Eso era... ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Muy bien! Un poco de calma. Ahí está. Ahí se va. No te acerques tanto. No te acerques tanto. Por tratar de querer asegurar el golpe. ¡No! ¡Miren dónde quedó! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que sea el otro! ¡No! ¡Otra vez ese! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí lo tenemos ahí! ¡Ha caído! ¡Vamos dos! ¡Que te quiero rescatar! ¡Ahora estamos por el otro lado! ¡Vamos a ir acostumbrados a hacer todo por el otro lado! ¡Uy! ¡Abajo! ¡Esa es una buena distancia! ¡Ahí estaba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Cuidado con ese! ¡Y ahí estamos! ¡Y detenemos! ¡Y le lanzamos la bola de cañón! ¡Y esquivamos! ¡Y seguimos! ¡Y seguimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por favor, entra! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ahí está otra vez nuestro amigo Donkey! ¡Que lo único que quiere hacer es salir de esta pronto! ¡Pero este muchacho no lo va a hacer tan fácil! ¡No lo va a dejar ganar tan fácil! ¡Para nada! ¡Cada vez absorbe más fuerte, más rápido! ¡Se viene el rojo! ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Mola de cañón! ¡Y ahí tienes! ¡Epa! ¡Y aquí se vienen creo que es la parte más difícil! ¡Que damos al revés! ¡Que damos al revés! ¡Que mala suerte! ¡Corre, corre, corre! ¡Eso es! ¿Hacia dónde corremos? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eso es! ¡No! ¡Me equivoqué del lado! ¡Me equivoqué del lado! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Eso era! ¡Tenemos la bala de cañón! ¿Dónde estás? ¡Ahora sí le dimos! ¡No! ¡Pero qué hice! ¡No puede ser! ¡Lo habíamos vencido! ¡Aaah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué lamentable, amigos! ¡Cometí ese error! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Pero qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí, loco! ¡Gerald! ¡Qué pasó ahí! Me ha complicado, de verdad, mucho más de lo que esperaba. Pensé que recién te lo tenía listo, pero... ¡Errores! ¡Genial! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Espera, de nuevo! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Detenemos! ¡Y adentro! ¡Viene esta bala giradora! ¡Que no es muy amistosa aquí, digamos! ¡Uy! ¡Espera, de nuevo! ¡Y lo hicimos! ¡Y lo hicimos! ¡Y lo hicimos! ¡Entra, por favor! ¡Ahí vamos! ¡De nuevo! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Muy, muy, muy bien! Pásalo bien. Genial. 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 Las hojas. Pásalo también. Exigente. Saltos. 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 Ola de cañón. La disparamos. Ya me vas a pillar otra vez. Si pasamos estas moradas, las hacemos. Ahora. No, quedo, 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 quedo ahí. Así que cuidado. Al revés. Si quiero ir para la izquierda, morada, derecha, izquierda. A ver, me equivoqué. Me equivoqué. Ahí sí. Sigue corriendo. Didi. Bien, lo tenemos. Cuidado, cuidado. Esto lo había matado. Ha caído. ¿O no? Por favor. ¡Ahí estaba! ¡Wow, amigos! Espera, espera, espera. No te levantes, por favor. ¡Oh, Donkey nos ha salvado! ¡Qué nivel, amigos! ¡Mira, hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Se va! ¡Quédate en el agua! ¡Oh, los tiburones! ¡Lo pescaron los tiburones! ¡Wow! ¡Oh, qué nivel, amigos! ¡Espero que lo hayan disfrutado! ¡Espero que lo hayan disfrutado! ¡Espero que lo hayan disfrutado! Superó por mucho al jefe del primer Donkey Kong, aunque era el mismo, pero sus mecánicas aquí estaban más elaboradas, mucho más complicado. Y este Cranky Kong ya lleva dos bastones y ya cada vez va peor. ¡Pobre viejito! Aunque es lo que me da en silla, ¿eh? Me da en sumecedora. Creo que ahora va mejor en realidad, porque ahora se está parando. Miren, al fondo también hay un control de Super Nintendo. Miren, tienen la ranita al fondo, venía ahí. Ahí está. Sábado sacamos pocos de acá, quedamos fuera del podio. El video de ese héroe, Yoshi, Mario y Link. Creo que estuvimos cerca de Link. Sacamos muy poquitos de acá. Qué pena. Pero nada que hacer. Nos dedicamos más a pasar los niveles que a tratar de sacar todo lo posible. Pero la pasamos muy bien. Fue unos mundos y unos niveles complicadísimos. Que de verdad, en algunos casos, me costaron mucho más de lo que esperaba. Eso sí, eso sí que estuvo interesante. Y veamos qué tenemos ahora. Veamos a los personajes que teníamos en este gran mundo. Veamos qué tenemos por aquí. Estos ratones que aquí ya crecieron. Están más gorditos. Estos eran nuevos. Estos eran nuevos en este juego. ¿Sí? ¿Qué más? Spinny también. Me cayeron bien. También un poco pesados. Aquí está el gato de las nueve colas. Este es Sonic. Estas libélulas. Flighter. Mini Necky. Este es un clásico también. Pero ahora tiene pañoleta. Pañoleta pirata. Estos no podían faltar. Este es nuevo. Este me hizo una carrera. Me costó. Pero lo logramos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Enemigos submarinos. Esta mantarraya. Como un churiken. Un churiken. La estrella ninja. Pufftube. El pez globo. Lockyow. Este come, come. Que nos quería atrapar en todo momento. Snapyow. Este también nos quería comer. Estos cocodrilos. Miren. Este le falta una pata. Muy pirata. Estos eran nuevos. Muy pesados también. Antes le faltaban las dos patas. Pero saltaban muy alto. Y estos. Clampom. Que son los mismos del uno. Pero más cabezones. Clover. Estos eran nuevos. Habían de diferentes tipos. Estos lanzaban los garfios. También son nuevos de este juego. Estos pequeños. Estos pequeños. Me cayeron mal. También. Con sus cuchillas dobles. Este fantasma. También. Uh. Que molestó bastante. En algunas partes. Este era simpático. Porque a veces. Disparaba. Barriles. Estos. Estos se parecen. Estos son los del tóxico nudo. La cabeza más pequeña. Ahí están. En este carrito. De calaveras. Verdad. Y este. Que nos persiguió. También. En unas carreras. Por ahí. Esto fue. Complicado. Este gigante. Que está en este mundo especial. Que no jugamos. Porque teníamos que. Sacar todas estas monedas. Miren. Ahí están los boss. Ah no. Era el boss. Si. Pensé que era este mundo especial. Ahí tenemos. La espada. Es que. En ese mundo especial. También había un gigante. Ahí. Que nos estaba esperando. Y ahí está. El gigante. La. Reina. Amispa. Verdad. Captain. Que rol. Un clásico. Ahí está. Vete de aquí. Hombre. Que ya de encima. Lo quiero pelear contigo de nuevo. Para los amigos. El clásico. Rambi. Que ha estado con nosotros. Desde siempre. Desde el uno. En guarde. Ahí está. Nuestro pez. Espada. Y un. Gran amigo de todos. Ratlip. Este nuevo. Con sus dientitos. Ahí están. La arañita. Esquinter. Esta me ha encantado. Con sus zapatillas. En todas sus patitas. Clapper. Este que nos ayudaba en el agua. Verdad. A enfriar el agua. A congelarla. El pajarito. Que en el uno. Solamente. Llevaba una linterna. Aquí ya. Pudimos usarlo. De mejor manera. Y este también. Alumbraba el camino. En uno o dos niveles. Ya no recuerdo. Los amigos. Los amigos. Del clan Donkey Kong. Es Juan. Y este nuevo. Estaba en. En esa parte. Que podía ir a hacer unas trivia. Y jugar. Funky Kong. No lo usamos esta vez. Pero ahí está. Para poder pasarnos por los mundos. La abuelita. Para poder grabar. ¿Dónde quedó Candy Kong? Que nos dejaba grabar antes. Nadie lo sabe. Crunky. Ahí va el viejito. Que ya no va en su silla mecedora. Pobre Donkey. ¿Por qué lo llevan así? Si ya se había desatado. Dixie. La señorita rubia ahí. Con todo ese pelo que nos ayudaba. Bastante. Nuestro gran amigo Didi. Y. Y ahí están todos. Wow. Amigos. Ahí entonces. Estamos. Terminando esta aventura. De Donkey Kong Country. 2. Creo que fue una aventura. Muy interesante. A mi me ha encantado. Así que. Espero que ustedes la hayan pasado. Tan bien. Como yo. Desde aquí. Y ya me empiezo a despedir. Espero que. Les haya gustado. Como antes les decía. Espero ver también. Todas sus respuestas. Todos sus. Comentarios. Ahí en la caja de abajito. Ahí. Pueden dejar lo que quieran. Ver cómo podemos seguir después. Con otra aventura. Ya se vendrán más cosas. Ya tengo más ideas. Así que. Desde aquí. Me despido. Mi nombre es. Gerardo Loquillos. El loco. General Games. Adiós. Adiós. Tremendo juego. ¿No lo creen? Bye.